¡Ay! ¡Qué desgracia más grande, Dios mío, de mi alma! ¡Qué desgracia más grande! A mi edad, y tené que vivir en esta situación. Aquí donde me ven, vivo con mi nuera y su papá. Su papá, que es viudo, casi nada. Pero yo, como dice el refrán, amar tiempo, buena cara. Voy a quitarle un poquito el polvo a la casa. La madelón le gustan los soldados. ¡La madelón! La marina y la legión. ¡Qué susto, joe! Pero ¿qué es lo que dice este garzón? Que me voy a cagar en las cartas quien me ha quitado el árbol, no. No empiece usted a ofender, don Ramón. No empiece usted a ofender. Que habrá sido mi jantón. Y digo yo, ¿te asusté con mi camistón? ¿Qué pasa? ¿A qué viene esta bronca por la mañana? Con la gusto que estaba yo en la cama. A todo esto, buenos días, más. Buenos días. Buenos días. Hombre, buenas mañanas, don Ramón. Mira, niño, déjate ya de cumplío y lárgame ya al árbol, no. Pero, tronco, tú no te has fijado, colega, lo bien que te cae el camisón. Niño, no te cason, déjate con el viejo. ¿Vieja será usted? Porque a mí todavía... Sí, sí, sí. No vaya a decirse usted que todavía se le pone en pie. Buenos días a todos. He llegado tarde porque vengo del water club. ¡Ay, qué gusti! Mira, déjate tanto rollo de water club que aquí lo que tenemos en la casa es un redete, pasto. Señora, deja tranquila a mi hija y no tenga usted tanta guasa. ¡Ole, ole lo más bonito de mi casa! Ay, papá, Antón, ¿y tú no me dices na'? ¡Joder, ya va a empezar! Vos sé y sé a ti que estás más buena que una alzaima. ¡Vos cometerás que no hay nada para desayunar! ¡Hablando de desayuno! ¡Hablando de desayuno! ¿Quién le ha atacado a la manteca que ha dejado la tarrina con brillo? Yo no, porque tengo azúcar y cómetelo. Guapa, la manteca no, pero ha acabado con todos los rojos que había guardado en el aparador. No te metas con mi madre, ¿vale? Te cago en la fiesta en paz, porque aquí tu padre es el que guarda las latas que conserva debajo del sofá. Voy a darme una ducha calentita porque esto no se puede aguantar. ¡Vos coja usted el soplete y vaya calentando el agua, porque butano no queda ya! O no te duche papá, no te vayas a resfriar. ¡Lleva a su hija razón! ¡Puede usted, don Ramón! ¡Ey, cómo lo cuidan los niños, ¿eh? ¡Ey, señora, esto a mí me halaga! ¿Será carajote? Lo que no quieren los tunantes es perder pedazos de paga. Usarse con agua fría siempre ha sido cosa darleta, cosa que de usted lo dudo. Como mi difunto, que en pleno invierno se bañaba en la caleta. Su difunto era un flojo y tenía un montón de jetas. ¡Eh, colega! Con el difunto no se meta, ¿vale? Que mi padre fue un hombre muy gallardo. Y un mogollón de listos se fue y dejó aquí a este petardo. La que está formando el gasón porque saca por el butano. Si fuera el butano, pero si es la manteca, lo rojo, la conserva y hasta un brazo vegetano. No te enfades, papá. Hay que ver cómo te pone por nada. No preocupaste, colega, que esto se va a arreglar, javi. Cuantito que yo empiece a currar. ¡Ah! No me hagas reír, que estoy acabado de levantar. Pues créetelo, papá. Calle fue una obra y empezó a trabajar. Sí, niña, y duró media hora nada más. Se tiró en un montón de arena y se hartó de roncar. Y si te bien pisa, se va a tirar un montón de grava, con lo que pincha. ¿Sabéis ya lo que os digo? Que a mí esto me desquicia. Callaos ya, jolines, que voy a darle una buena noticia. Que ha tocado la primitiva, ¿verdad? Ay, no, tontines, que estoy embarazado. Sí, será del del butano porque este flojota por traslarar. ¡Qué barbaridad, papá! No le haga caso. No veis que es un ordinario. Y un cretino. Y su hijo es un vitorino. ¡Ay, que me da! ¡Ay, que me da! ¡A ver si te 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 da, Javier! ¡Vaya! ¡Eres injusto tan tonto que alabas! ¡Pero qué te pasa, mamá! ¡Oé! ¡Qué me va a pasar! ¡Que no quiero que muera en la monumentada! ¡Ay, qué injusto para mi embarazo! ¡Y tú! ¡Dejate tanto rollo de embarazo! ¡Y coge el cubo de la fregona! ¡Y le interpiso! ¡Que esto es un asco! ¡Señora! ¡Usted como siempre poniendo el mingo! ¡Por eso tenemos las ruinas que tenemos en esta casa! ¡Por el vicio que usted tiene con el mingo! ¡A ver si te da, Javier! ¡Eres injusto para mi embarazo! ¡Ea! ¡Ea! ¡Que barrazo! ¡Que barrazo, Javier! ¡Eso, eso! ¡Tú te calles y no seas macioso! ¡Ay, papá! ¡Respeto para mi Antón! Bueno, retiraré lo de Cieso y le llamaré Montrigón. ¡De eso nada, monada! ¡Que mi hijo es un macho ibérico! ¡Su padre! ¿Has ido listo? ¡Sí, ibérico como los chorizos! ¡Cuidado, palabra con las papas, palabra! ¡Este puede malinterpretar! ¡Mira, niña, no se puede ser chorizo con ese pedazo de tostá! ¡A mi hijo! ¡A mi hijo! ¡Yo te lo voy a dañar! ¡Ea! 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 ¡Canji! 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 ¡A mi hijo! ¡A mí me va a dañar usted! ¡Con esa cara que tiene de leona júmida! ¿Qué tal? ¡Ay, con lo valiente que es mi padre! ¡Usted cómo lo va a dañar! ¡Uy, uy, uy! ¡Yo esto no lo resisto! ¡Oh, eh! ¡Ni que tu padre fuera al Cristo! Adiós, Bálvara Rey, dejando las cosas como está, ¿vale? Porque sabes, tú ya no estás mal todo injusto. Ay, Antón, yo soy lo que no está a gusto. Hablando de gusto, con el nombre del niño o la niña, no vayamos tener injusto. Si es niña, se llamará Vanessa Sirvia de la Santísima Trinidad. Si es niña, se llamará como la difunta Rita. Mira, ¿sabes lo que os digo? Ponedle como queráis. Yo voy a decirle ¡Sosete! ¡Vente con tu abuelita! Y yo que soy el padre de la criatura que no pinto nada, tío, ¿sabes? ¿Y si es un niño, cariño? Ay, Antón, si es un niño, pues le pondremos nombres romanos. Por ejemplo, Adriano. ¡Uy, uy, qué cursi! ¿Pero tú que la has visto a ella, pisa? ¡Apaga! ¡Uy, qué niña con más cuentos! ¿Pero no os quiere ponerle a niños como el babo del puerto? ¡Basta ya de discusiones! Yo no discuto con mujeres. ¿Pero vamos a terminar como dice el refán? ¡El casado, casa quiere! ¡Lacen abuelos! ¡Felicidades! ¡Lacen abuelos! ¡Lacen abuelos! ¡Lacen abuelos! ¡Maldorad de Fala, Bartóma y El Chobate! Dice Jesús Indurique que no quiere hacer la mili Porque tiene los pies planos, ay Jesús, no sea más gilis Te vamos a dar un consejo, ten un poco de paciencia Y búscate un buen ensufe pa' que te metan en intendencia Y le canta al comandante, ver a lo pronto que te licencia Niña, tanque lo que curro está en el Caribe ¡Ay! ¿Y qué hace curro allí? Buscando los papeles del sesí, emperatriz En la tierra los califas hubo una boda reciente Pues como ya se sabe, se casó el vicepresidente La novia le dijo atasco cuando saca por banquete No crea que todo el gobierno que cumple siempre lo que promete Y cumple con la promesa de que esta noche caiga un caquete Niña, tanque lo que curro está en el Caribe ¡Ay! ¿Y qué hace curro allí? Buscando los papeles del sesí, emperatriz ¡Vamos! 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 Ya está para aquí. Vamos a confesarle nuestra gran ilusión era triunfar de artista en la televisión. ¡Oh, oh, 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 oh! Nos apuntamos a todos los concursos porque los cuatro queríamos triunfar. Fuimos contentos a sonrisa de España Y en cuanto que nos vieron, se searon a llorar Pero triunfamos en la lluvia de estrellas Y tal como lo hicimos, se lo vamos a mostrar Cantando un tango argentino Limitando a nadie Se presentó este cortete Malas puñales Y con ustedes, el imitable Carlos Gardel Yo iba a puntero, pero dos se estropeó Cuando salieron ya la pita y el toto Porque bailando formaron allí un follío Con la partita que me hacía mi hermillo Y sin un duro y otra vez me vuelve a ver Y el labraviso y a todos te bailan bien Y el maracor, esta gaché Vaya coñazo que de Dios con el violín Y con ustedes, la simpatía, la gracia La reina de Eurovisión Más cien No me pierdo una boda Un bautista comunión Y por la misma cara Yo cojo mi colocón También me gusta a mí Ponerme un piso Y llevo veinte años Comiendo de Eurovisión Ese coro La, 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 la Demasié Demasié Cómo le gusta un vaso a usted Y para todos ustedes En la canción española ¡Estrellita Castro! Mi gata Lo lleno todo de caca Y no vea el rebalón Que pegó El armentín A la ore Le lleno toda la chaqueta Y a carnoten a la gafa Y a mapaguiti a la nariz Ole y ole A la gorda Hay que tirarle el sombrero Mi gata Cuando narga la gorda Venga una diarrea Que se quede Y hasta morir Sombrero Ay, mi sombrero Ole, Pepe Blanco Que todavía Lo vemos Caesio Con el sombrero Ay, yo la conto A tus muertos La próxima Más vez que venga Con la A Que a concursar Le dan yo Juvenatao Pa' que no se Cague más Totá Señores y señores Desde el semáforo De la segunda guada En vivo Y en directo Para todos ustedes Estos dos grandes tenores Fai de Y cañita brava Don Jordi Don Jordi Don Jordi Y aquí os traigo A los dos mejores Que no le duro Hasta luego Don Jordi Adiós Tómale mojón Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Cañita Vuelvenos a Vamos a ver Cañita ¿Qué vamos a interpretar? Vamos a interpretar Granada No está ensayada Pero no ha dicho Que lo cantemos Bueno Vamos a ver Para todos ustedes Estos dos grandes tenores Granada Maestro Quintano Cuando quiera Granada 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 Tierra Señora Granada 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 Tierra Señora Granada Granada Vamos a ver Cañita Vamos a ver Cañita Pero creo Creo que va Un poquito desafinado No sabe cantar Don Jordi Yo si sé cantar Yo llevo el ritmo Él no sabe Me está atrapiando La canción Hombre claro Puede Puede Es que No llevamos ritmo Hay que ir un poquito Más De Más Más afinado Bueno Estoy diciendo yo Y yo no quería salir Yo quería salir solo Bueno vamos a ver A ver cómo sale Para ustedes Granada 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 Maestro Quintano Cuando usted quiera Granada Tierra Tierra Seguida Por mí Me cantar Granada Granada Tierra Terminada Granada Y resignada Por mí De gracia Y de eso Ya no cierra Jactillero Con un poco De suerte También Puerto Franco Vendremos en febrero Que el barrio Santa María La alcaldesa Se ha propuesto De tirarlo Todo entero Porque allí se hará El nuevo aeropuerto Que ilusión Que ilusión Vamos a despertarnos Que no estamos creyendo Este rollo Y es que los cuatro Estamos soñando Espabilate Vamos a despertar Que ellos buscan Su voto Y promesa Que no cumplirán Que desilusión Fuera la pena Venga alegría Que todo es cancion De hoy vamos a entrar Nos quemó Que todo es cancion Y vamos a la calle Por lo a disfrutar Si no encontramos De hacer mi perrito Para convirá Que yo le canto Todos mis repertorios Sin tomar La, 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 la La, 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 la Gracias.